saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vámonos de pesca voy a llegamos vamos a tirar aquí bienvenido a este vídeo vamos a pescar yo voy a estar tirando esto está pescando ahí que la otra vez cogí cuatro crap y de aquí vamos a ver si tengo suerte y saco un crap y de la primera tengo un nudito por aquí déjame ver dónde lo veo ya lo sorte aquí viene la gente a pescar también buscando a ver para grabar tiro el primer tiro esto se trabaja suavecito ahí está crap y crap y mercas rap y fue fue ahí estamos crap y ustedes son testigos primer tiro qué lindo pues esto es lo que yo estaba persiguiendo esto es lo que yo quería ahí vienen más muchachos me pico algo ahí vamos a chequear que esto esté bien está bien me pico algo ahí pero fue fuerte no sé si fue un crap volvió me pico en el mismo sitio ajá si me lo están picando pero yo creo que son blue y el pequeño vamos a movernos para otro lado vamos a movernos para otro lado vamos a darle de aquí vamos a darle de aquí vamos a darle de aquí están picando están picando están picando están persiguiendo hay de aquí estudios y está lo que lo que me es es lo que estoy optando es que hay de ahí tratas Yeah, great, 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 shoot, see? Yeah, great, 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 great. Yeah, great, 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 great. Great, 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 great. 8 pounds. Y desde que cambié, ese le puso un líder. Desde que lo cambié, eso es captura tras captura. Ok, aquí sacamos esto, miren lo que vamos a hacer. Esto, yo voy a hacer aquí un loop, no. Vamos a hacer otro tiro. Y eso yo lo arreglé, ¿por qué? Porque me engedé en un árbol. Y le hice mucha fuerza. Y no quiero que se me suelte un pez. Qué lindo se ve el chat este. El jig head que estoy usando es de un octavo. Vamos a tirar para otro lado. Aquí es que están. Aquí es donde más he cogido. ¿Sí? Ya me están picando. Ah, cogí uno, cogí otro. Cogí otro, grapí. Eso es, miren qué lindo. Están ahí, están ahí. Vamos a cambiarle el loop también. Vamos a ver si caen con otro tipo de loop. Este es el más grande que he cogido hoy. Qué chulería. Señores, son pequeños. Son pequeños, pero lo que uno tiene que hacer para cogerlo es como si tú fueras de cacería. Muy bien. Vamos a hacer otro tiro. Ahí tengo otro más. Este está un poquito más grande que es esto. Oh, no. Es un rock bass. Mi primera rock bass acá en Wisconsin. Mi primera rock bass. Ay, qué linda está. Heriberto, mi primera rock bass. Ay, qué linda. Ay, te voy a tirar una fotito. Qué chulería. Qué linda eres. Qué linda. Bueno, está produciendo. Está produciendo. Qué bueno. Yo iba a cambiar. No voy a cambiar. Voy a tener que ir a mi casa a buscar la batería. Pequeñito. 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 Cogí algo más. Eh, rock bass. No, crappy más grande. Crappy más grande. Este es mi crappy más grande, señores. Uy, uy. Este es mi crappy más grande. Qué belleza. Eres hermoso. Está medio flacón. Está rompiendo la boca muy bien. Qué lindo. Eh, eh. Suave. Miren qué chulería. Crappy. Con esto. Bello. Vamos a soltarlo para acá. Crappy. Crappy. Vamos a tirar otra vez. Que donde hay uno, hay dos o tres. Vamos allá. Entonces trabaja suave. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Oh. Otra rock bass. Otra rock bass. Wow. Brutal. Suave. Qué chulería. Uy. Back to back. Back to back. Bella. Espérate. Ay, qué chulería. Señores, estoy ilusivo. Estoy ilusivo. Iba a cambiar el lure. No voy a cambiar nada. Hasta que no empiece yo a ver que no estoy produciendo. Uy. Ajá, vi cuando lo picó Vi cuando picó Vi cuando lo picó Oye Otro crappy Este es tan grande, cada vez está más grande Cada vez están más grandes los crappy No, el anterior era más grande Qué lindo, black crappy Lindo Es tan come que te come ahí Porque hay muchos peces pequeñitos ahí Bien Aquí, yo ahí En esa esquina cogí uno bien grandote A ver qué hay Nada Vamos otra vez ahí No están cayendo lejos No están cayendo muy lejos Y ese último que cogimos Lo vi cuando subió y agajó La carnada Ahí está otro Mire Lo vi cuando lo picó Están ahí Están ahí Más, miren cómo lo voy a tirar ahí Flip Vamos a ver si se ve Chamaquito ¿Dónde están? Ah, están allá Vamos a tirar un poquito más para allá Vamos a ver qué cae por allí Uno de los que está pescando ahí El vecinito mío Eh, me pico algo Ahí cogí algo No, hace jato que yo lo tenía Sentía que me estaba picando Y era que hace jato lo tenía Crap y otra vez Más pequeño Bello Vámonos Vamos a tirarme ¡Vamos! Oye, que cojo para acá Oye Lo están tirando, lo están tirando Lo están tirando, lo están tirando Lo están tirando Vamos a cambiar el lure Y eso lo hacemos así Y miren Ahí rapidito, mira, mira, mira Rock Bass con lagartija Ave María, que chulería Y esta es diferente Con lagartija Y oficialmente Mi primera captura Con la Abu García En Bates Caster Espero que me vean, voy a tirar de aquí Primer casting Perdón, primer casting Mi primera captura Quedan Y ahora Quedan Y ahora Quedan Quedan no quiere picar nada rápido vamos a venir chau no hay que hacer chau 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 Rock Bass y es la más grande que he cogido Mira que cosa linda Otra vez Con este colorcito es matador Rico Mira que cosa bella Rock Bass Me tardé 7 minutos en cogerla Que bella Ellos no crecen muy grandes Es una lobina de piedra Miren ese ojo que lindo Vamos a soltarla Bella Le voy a estar grabando después cuando siga cogiendo Bueno segunda captura del día de hoy Crappy Vamos a Para desencajarlo Para enseñárselo La grandecito Miren Miren La grandecito Tengo que andar con una cinta Pero está como por la 9 pulgada Que lindo Que lindo Vamos ya Segunda captura Esto es matador Oye Le cambié el color Y nada Vamos a seguir ahí Bueno Vamos a tirar ahí Ven ahí Vamos a tirar ¿Vieron donde cayó? Vieron donde cayó Tengo algo Pues que algo Que No sé Rock Rock Bass Rock Bass Otra Rock Bass Que belleza Vamos a cambiar la cámara Aquí Miren esto Que linda Muy grande Ya no crece muy grande Está preciosa Con la misma Con el mismo seño de los señores Ok Se lo logré sacar con una mano Miren que chulería Preciosa Vamos ya Tercera captura Vamos a ver si tenemos suerte Y cogemos otra Vamos ya Me pico algo allí Me pico algo ahí también Vamos a hacer otro tiro Para allí Está picando algo Ok Tengo que arreglarlo Miren A ver si logran ver Me lo halaron Y está fuera del jeep Vamos a arreglarlo Meterlo un poquito más para arriba Y eso yo lo arreglo Eh Poniendole pega de contacto Gorillac no? Ahí tenemos otro Me la sacaron otra vez De la anzuelo Arreglamos Y vamos por la otra Estos tiritos ahí Me encantan Están picando ahí Son chiquitos Vamos a tirar para otro lado Miren Me lo sacan del Del jeep Vamos a tirar para acá Para el otro lado Arreglamos ya Y tiramos para acá No he tirado para acá hoy Vamos a poner esto Vamos a tirar para acá Vamos a acomodar el teléfono Por aquí En este sitio Vamos a A que ustedes puedan ver De aquí El tiro Vamos a ver Pues yo he cogido Crappy Por ahí No pica nada aquí Vamos para acá Vamos a ver Ahí estamos Ahí pesamos algo Y cogimos algo Es un Crappy Muy bien Muy bien Miren Crappy Muy bien Miren Otro Crappy Otro Crappy Podemos ver Mejor Son una especie Que no son muy grandes Pero son Truqueros para pescar Vamos a ver A ver si puedo pescar aquí Con una mano Vamos a arreglar el jeep Si ven esto aquí Yo les he hecho pega De contacto Les voy a dejar En la parte de arriba El video En donde yo los preparo Esto aquí El cuellito Yo le pongo como Media pulgada Tres cuartos De hilo de dientes De limpiarse los dientes Y lo pego Con Pega de contacto Y después le pego El El señuelo Se lo pego Con la misma pega de contacto Y me dura más Que ahora Vamos a ver Si puedo Con una mano Vamos allí Vamos a abrir aquí El trigger Ahí tiramos Ajá Ahí mismo lo quiero Está picando algo Es pequeño Es pequeño Y eso es lo que me Me jala el señor Para el frente Y lo saca Del jeep Ya estamos Casi por irnos Pero no sin antes Voy a tirar La basecaster Con Una La regalta Que tengo ahí Me pico algo Pero no lo cogí Vamos a tirar La basecaster Que ya está lloviendo Vamos a tirar Vamos a parar aquí Bueno esta vez voy a tirar Este pececito Vamos a ver Que cae Vamos allá Bueno muchachos Bueno muchachos Si les digo Que he probado Este 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 Esta plumita Y nada Este es el que Vuelvo a montarlo Y vamos a tirar Vamos allá Es que este es Es que este es Rompa Rompa Es que este es Señoras y señores Este es El que manda Oye María Lo tenía Miren 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 Por un piquito Que lindo Otra roba Miren que chulería Vamos a tirar otra vez Vamos a ver si nos vamos Ya pronto Y así es Como terminamos Este video Gracias por estar ahí Viendo el video No olviden dar like Suscribirse al canal Y seguirnos en las redes Sancho Cucustos Que venimos Con este carro Que estamos haciendo Ustedes saben cual es Bye Nos vemos Cuidado